hola gente linda cómo andan mi nombre es luis vicente y les traigo un nuevo tutorial para todos ustedes conductores quieren aprender algo nuevo sobre sus autos el día de hoy les voy a hablar sobre algo que tienen nuestros autos nos nos ayuda a hacer determinadas cosas en el carro nos indica cuando queramos hacer algo en nuestro auto ya sea bajar un cambio que cuando queremos más aceleración cuando queremos ahorrar combustible o cuando queremos sacar el máximo la máxima potencia de nuestro auto esto es el tacómetro sí señores este relojito de acá es el indicador más importante que todo conductor sabe que su auto tiene listo es el más importante pues en lo que a manejo o conducción se refiere porque porque resulta que en este relojito se muestra qué tan exigido va estando nuestro motor y también cómo le vamos sacando el máximo potencial o lo que queramos a este mismo motor no todos los carros tienen este relojito lo sé hay los que sólo tienen este este y este pero digo que todo lo deberían de tener y si no pues se lo podrían o mandar instalar o bueno si no igual les voy a dar unos tips porque este relojito pues va si lo sabemos relacionar puede ir relacionado con el de los kilómetros por hora no va a ser lo mismo pero ayuda bueno entonces este relojito entre menos revoluciones tengamos eso quiere decir que es esto dice por mil r mil y el que esto es mil el 2 es dos mil tres mil cuatro mil bueno así sucesivamente hasta acá llega la zona roja donde no se debe llegar porque pues porque ahí sí ya podemos dañar nuestro motor hundirlo o desvielarlo bueno dañarlo entre más elevado tengamos este relojito entre esta flecha más arriba esté que quiere decir que nuestro auto tiene más potencia en ese momento nuestro motor está generando más potencia hasta que en este caso de este carro llegue al 6 hasta ahí del máximo porque ahí es el máximo de capacidad de los cilindros más de eso ya se empiezan a forzar pistones y cilindros y pues podemos dañar nuestro carro entre más arriba esté más potencia generamos nuestro motor pues y entre pero a su vez comemos más gasolina nuestro motor va a comer entre más abajo esté nuestro motor come menos gasolina pero está más que dado en respuesta por lo tanto vamos a separar esto en varias regiones primera región la región 0 o sea donde estamos ahorita en el 0 es porque nuestro carro está apagado ahí es cuando sabemos que el carro está apagado mucha gente dice yo no sé si como los carros de ahora son todos silenciosos entonces no sé cuándo esté prendido o apagado pues si ustedes quieren saber eso fácil revisen en este momento el carro está apagado porque esté en cero si yo lo prendiera miren que ya se pone en el siguiente punto que ya es ralenti en este momento como el carro está frío medio frío el ralenti está alto pero cuando él se calienta el ralenti se le pone abajo del 1 que es lo ideal bueno que es el ralenti es el punto mínimo de encendido del carro que quiere decir esto que nuestro motor está apenas encendido sin estar acelerado listo ese punto de abajo del 1 o en el 1 que quiere decir que ahí es cuando nuestro carro si baja la flecha de ahí o sea digamos que vamos frenando si esta flecha baja de ahí nuestro carro se apaga listo si dejamos bajar la flecha de ahí ahí es cuando el carro se nos apaga cuando la gente que tiene mecánico dice ahí me da miedo frenar porque se me apaga el carro que no se les va a pagar siempre y cuando esa flecha no baje de ahí y si les toca bajar de ahí ya sea porque un semáforo en rojo o algo así les toca hacer embrague y freno una vez este palito baje del 1 que es la zona ralenti bueno ahora subimos un poco del 1 5 al 2,5 no mentiras del 1 5 al 2,3 se ubica la zona de ahorro de combustible cuando nosotros andamos en esa zona del tacómetros el carro está muy poco exigido porque va en esta zona entonces qué quiere decir digamos que esto va subiendo rán y por aquí hacemos el cambio esto obviamente se vuelve rán siguiente rán pero más o menos lo vamos manteniendo ahí entonces qué quiere decir que estamos sacando el máximo provecho en nuestro combustible no lo estamos pasando de 23 y 2200 2300 revoluciones quiere decir eso que nuestro carro va a ahorrar el máximo de combustible posible más o menos ahorramos un 25% más de gasolina que lo que normalmente se gastaría listo pero obviamente cuando andamos por acá que estamos sacrificando aceleración nuestro carro está andando en la mínima la verdad es muy suave como vamos manejando ahí pase 2000 segunda vean suavecito y ir metiendo el aceleró paulatinamente vean pase 2000 tercera suavecito ven así ahorramos mucha gasolina bueno ahora subamos más del 25 al 4 entre 2500 a 4000 revoluciones nuestro motor va a estar más exigido que quiere decir esto este es el punto ideal estando en esta zona es el punto ideal para realizar un sobrepaso en carretera con ustedes vayan detrás de otro vehículo y ya lo vayan a pasar o detrás de un camión o algo así ubiquen el cambio el cambio de marcha de velocidad para que el tacómetro quede en esta zona entre el 2,5 y 4 porque porque esta es la zona del óptimo de torque como vimos en vídeos anteriores que aquí arriba les voy a dejar el vídeo sobre torque aquí arriba entonces sobre lo que sale de torque y caballos de fuerza entonces esta es la zona del torque quiere decir eso que ustedes van acá y a la hora de hacer un sobrepaso ustedes van en esta región van a pasar al carro se hacen aquí en esta región aceleran a fondo y es cuando el carro les va a dar la máxima respuesta obviamente cuando andamos en esta región el carro va a andar va a comer más gasolina que cuando andamos en esta región aquí va a comer más o menos entre un 20 y 30% más que cuando andamos acá listo en gasolina pero obviamente aquí es donde tiene el óptimo de aceleración bueno o bueno de respuesta más bien ahora a bueno tengamos en cuenta que si no tienen tacómetro y ustedes quieren andar en esta zona los cambios se deben de hacer cada 15 kilómetros por hora entonces iniciamos en cero que sería el ralenti de primera y llegaríamos a 15 kilómetros por hora cuando estemos en 15 kilómetros por hora esto va a estar en 2000 más o menos yo sé que algunos carros tienen relaciones más cortas que otros pero más o menos se va a ubicar entre 1800 y 2300 revoluciones por minuto que no sirve segunda llegaría de 15 hasta máximo 30 en 30 en segunda estaríamos más o menos por acá y pasamos de eso sencillamente cambios de 15 en 15 para ahorrar máximo combustible eso también yo lo hice en un vídeo si ustedes van a andar por acá o digamos para realizar un sobrepaso o algo así quieren andar en esta zona ya sería de 20 en 20 entonces ahí sería digamos que ustedes quieren sobrepasar otro carro y no tienen tacómetro y dicen yo quiero hallar el máximo de pues el máximo provecho del motor en esta zona si van en primera tendrían que ir a 20 o un poquito más de 20 si van en segunda tendrían que ir a 40 o un poquito más de 40 listo o sea ustedes cada 3000 revoluciones son cada 20 kilómetros por hora cada 2000 revoluciones son cada 15 kilómetros por hora en cada cambio bueno y aquí ya después del 4 del 4 hasta la zona roja ya se ubica el óptimo de los caballos de fuera o sea aquí ya es cuando el carro ya está en su máxima exigencia ya está llegando al límite sus pistones y sus y sus cilindros de capacidad ya está llegando al máximo obviamente aquí es el máximo consumo de gasolina y obviamente aquí ya es cuando digamos estamos en una recta y le estamos ya sacando el máximo al carro de una recta ya estaremos ubicados acá obviamente recuerden no dejar nunca pasar el carro del 6 en este caso hay carros que la zona roja les empieza en 5,5 y otros que le empiezan en 6,5 hay unos que tienen unos Honda que vienen altamente revolucionados que la zona roja le empieza en 7,7,5 los que dicen que primera es solamente para arrancar están equivocados porque primera si así como se puede pasar a segunda estando en 15 kilómetros por hora también se puede pasar a segunda estando en 50 kilómetros por hora digamos ustedes van en primera y van a 15 el tacómetro va a estar por acá pero ustedes van a 50 y el tacómetro está ya casi en el máximo obviamente no es lo ideal pero estoy haciendo una aclaración esta era una explicación bastante básica pero que les puede arreglar mucho la vida para que ustedes se pulan como conductores listo les puede arreglar mucho porque ahora no me van a salir con que hay que mirar siempre al frente porque no pues obvio que si hay que mirar al frente pero es que no quiere decir que ustedes puedan meter una ojeada rápida de medio segundo aquí abajo ¿listo? por favor no van a salir con eso por eso ese reloj está ahí ¿listo? si te gustó este básico pero útil video regálame un like recuerden que este video les va a servir para próximas explicaciones que voy a hacer ya seguido viene un carrazo viene un Golf GTI ¿listo? o sea 2 litros turbo cargado con caja de doble embrague de 230 caballos de fuerza y 7 velocidades hacia adelante ¡qué cosota! bueno bien ahora sí ahora pasó un bus pero ahora sí no importa ahora sí bueno nos va... bueno acuérdense también compartir este video comentar aquí abajo que otros tutoriales quieren que haga nos vemos el otro domingo bye chau